Hola, ¿cómo estáis? Las sopas no son solo para el invierno. En verano también debemos consumirlas, lógicamente más frías y refrescantes, para que nos aporten nutrientes y nos hidraten con el calor. Hoy vamos a preparar una deliciosa sopa de aguacate, a mí personalmente me encanta, a la que le vamos a añadir manzana, limón, hojas de menta. Es muy alcalinitante, depurativa, desintoxicante. El aguacate además es muy rico en grasas saludables que favorecen nuestra salud cardiovascular y previenen el envejecimiento prematuro. Es muy rico en betacaroteno, en minerales, en clorofila. Es una superfruta que deberíamos consumir a diario, ya sea en sustitución de la mantequilla con un trozo de pan integral, en batidos, en ensaladas, donde queráis y donde más os guste. Pues bien, vamos a prepararla y ya veréis que es muy sencilla, como siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.